Tiene la palabra la diputada Ayelén Espósito. Gracias, señor presidente. Realmente venimos escuchando discursos que se alejan de esta realidad. No cabe duda que estamos así y en este país por un gobierno anterior que ha dejado realmente un país destrozado. Y no quiero echar culpas a gobiernos anteriores, pero esta es la realidad. Miles de pymes cerradas, economías regionales destrozadas, una pobreza máxima, con una deuda impagable. He escuchado a muchos diputados de la oposición hablar sobre los niñes. Y recordemos que recibimos un país con el 54% de los niños pobres en nuestro país. Cuatro millones con hambre. Han acompañado tarifazos. Han quitado pensiones a discapacitados. Las pensiones no contributivas a los adultos mayores. Y hoy, gracias a este gobierno nacional y en manos del ministro Guzmán, pudimos reestructurar una deuda. Y hoy podemos decir también que gracias a eso podemos ir mejorando y priorizando la productividad y el trabajo en nuestro país. Claramente, este no es un proyecto de ajuste, como muchos han dicho en este recinto. Este es un proyecto federal con el eje en la producción y el desarrollo. Infraestructura productiva y a la vivienda. Innovación y desarrollo, educación y conectividad. Un proyecto que acompaña y fortalece a la salud pública. Y aquí me voy a detener un segundo. Veníamos de presupuestos muy bajos. Hoy podemos tener, si acompañan todos con su voto, un presupuesto que triplica a lo que veníamos teniendo. Y eso es gracias también al primer paso que se dio. De pasar a tener una secretaría, volvimos a tener un ministerio. Y esto quizás se repite, pero es importante saber porque tiene relación justamente con lo que estamos presupuestando hoy. Y también tener en cuenta que durante esta pandemia, en relación a salud, a las provincias, y por eso digo que son presupuestos federales, a las provincias nos llegó toda la ayuda posible para poder ir trabajando sobre este gran problema. Los programas nacionales no se han cortado. Seguimos teniendo las vacunas que antes se vencían. El programa Remediar siguió funcionando. Los programas de salud sexual reproductiva siguieron funcionando. Llegando todos los recursos a todas las provincias. Y en mi provincia, que hoy lamentablemente estamos pasando por una crisis económica y sanitaria muy difícil. Hasta hace un rato veía los números y llegamos hoy a tener 5.000 casos activos con 607 muertes en lo que va de la pandemia. Hace poco empezaron a llegar la ayuda de médicos a esta provincia. Y también todos los test que nos va a servir para llevar adelante el plan Detectar. Y apelo a que esta ayuda de Nación y que el próximo presupuesto, que también va a ser importante en relación a salud, el gobierno de mi provincia lo tome y sea responsable con las políticas de salud pública que va a tomar en la provincia de Río Negro. Y que se preocupe y se ocupe también por los trabajadores que hoy están en lucha y están haciendo su reclamo digno. Pero además quiero aclarar que mi provincia no es una provincia del frente de todos. Y por eso es importante este presupuesto. Porque no discriminó como otros presupuestos años anteriores, que si eras amigo te dábamos más, si eras de otro partido recibías mucho menos. Hoy mi provincia va a recibir en comparación al presupuesto del 2019 aproximadamente un 28% más de lo que ha recibido antes. Entonces, este es un presupuesto que seguirá priorizando el desarrollo, seguirá priorizando el trabajo, la producción, la salud pública, la educación. Y quiero finalizar diciendo nosotros no lucramos, tenemos convicciones e ideas, no estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria, como decía nuestro gran compañero y expresidente Néstor Kirchner. Gracias, diputada.